momo le contestó al duende la coscuarmia board sigue dando que hablar y es que al momo le molestó unos comentarios del duende en un irl de twitch junto a goncho zaina roberto galati y darkos en el que dijo en un tono irónico y de chiste que el momo sólo prendía si había plata momo les comentó dicho vídeo y el día de hoy también contestó por twitter y puso se viene formato nuevo para el stream 2022 estilo real armó mesa por discord a tirar mala leche y descansar a los colegas números levanta seguro lo importante es que cada vez que hablé de un colega o amigo siempre fue para elogiarlo o apoyarlo que la cuenten como quieran también a una persona que le cayeron algunas criticas fue a rodrigo ponce más conocido como doctor higo por lo que coscu salió a bancarlo por twitter le está llegando mucho hate a doctor higo quiero aclarar que en la única terna que formó parte del comité fue en streamer del año donde dio uno de los siete votos este evento se encargó de otras cosas el año que viene mejoraremos el tema del jurado disculpa si no les gustó este año más allá de eso si te quejas de quien ganó o quien perdió no entendiste los aborts además arremetió contra los streamers que salieron a criticar y quejarse sobre los ganadores de algunas ternas los streamers que más se quejan son los primeros que te dicen a mí me un huevo el premio igual a lo que momo contestó agregando a nadie le importan los aborts pero después una semana tiramos para hacer contenido y la disfrazamos de humor mientras tratamos de enterrar a colegas y amigos